¡Hola, gamers! ¿Qué tenemos aquí? Aquí están algunos esprujos de Mantic Terrain Pueden ver que hay muchos datos Pueden ver que tengo muchos de ellos Esta es la sección de la puerta Esto es de Adzone de Mantic Games Los esprujos de Terrain Se ven claramente Tenemos dos paredes Y una venta doble Y la puerta Y la puerta Y esto es para apoyar la base Como pueden ver Hay muchos detalles Y todo es muy difícil Para la composición Esto es un token Esto es de Infiniti Esto es una base La base es de Wargames Factory Como puedes ver Esto es muy grande Esto es muy grande Si pones un modelo aquí Tienes mucho espacio Como puedes ver Como puedes ver La parte Esta es la misma Tiene la otra parte Tiene la otra parte Y la puerta Con un panel Y en la otra parte Y en la otra parte Entonces Esto es Spru... Ruins o algo Voy a mostrarles Una otra parte Esto es Complementario De la otra parte Porque Aquí tenemos la puerta Unas cosas Y una parte Para hacer Corridores O algo Y otra Otra Pieces Esto es Puede ser una puerta O una puerta Eh... No lo sé Como puedes ver La puerta Esto va a ser perfecto Así que Nos vemos luego, gamers